Deja de llorar chiquilla Te tengo que dejar, mi barco zarpara Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hacia mi Mis ojos llorarán, también de amor, por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpara Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hacia mi Mis ojos llorarán, también de amor, por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y no haya artista mejor El es un malabarista Que hace malabares para estirar el presupuesto Y aunque lo estira y lo estira No le alcanza su dinero Los vaquitos mejores Sabes soportar el hambre cuando no hay para frijoles Teniendo un país tan rico, sigues siendo por diosero Es nudista en lo absoluto Que no tenga una alberca para lucir sus atributos Pues si se compra zapatos No se compra pantalones Es el marco de los buenos Sufre y llora, se acongoca Y aunque sea por un momento Desaparecen las penas con tequita y con canciones Y por eso es que yo digo Ya es como el trompano, una pelota piquita y una pelota Esta vez en mi canción Que no haya artista mejor Que mi pueblo, sí señor Él es un sobreviviente Desastre, los exenios, los aguantes